La historia toma lugar en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Allison, un cabo de los marines estadounidenses, atraca en Tuasiva, una isla remota del Pacífico, tras naufragar por días en una balsa. Al adentrarse en la selva en busca de recursos, descubre un pequeño pueblo abandonado con solo un habitante, la hermana Angela, una monja estadounidense que se refugiaba en la iglesia. Ella se sorprende al ver al marín, aunque ella tranquiliza mostrando que no es una amenaza. Allison pregunta si hay enemigos japoneses cerca, a lo que Angela responde que está completamente sola en la isla. Al caer la noche, luego de haber descansado, Angela le sirve lo último que quedaba de comida a Allison, quien se apena al enterarse de esto. Luego pide un cigarrillo, entregándole a la monja una pipa perteneciente al padre Philip, un sacerdote que llegó con ella, pero por su vejez no aguantó la situación. Angela cuenta que solo lleva 4 días en Tuasiva, y junto al fallecido Philip, hacían misiones religiosas en territorios japoneses, a pesar del peligro que suponía. Añade que convencieron a un grupo de nativos para que los llevaran hasta Tuasiva, para rescatar a un aliado sacerdote que se encontraba ahí solo. Lamentablemente, al llegar a su destino, descubrieron que el padre había sido asesinado por japoneses, y para mayor colmo, los nativos se fueron sin ellos. Tras esto, Allison también narra su historia, era tripulante de un submarino estadounidense en una misión de reconocimiento, que fue atacado por japoneses. Esto lo obligó a salir de la máquina en una balsa de emergencia, que lo arrastró hasta ese lugar. Al día siguiente, Allison y Angela recolectan recursos para su supervivencia. El marín cortaba bambú, cuando un sonido de jabalí lo atrae hasta una cueva oculta en una colina. Poco después, Allison improvisa un arma con una vara de bambú. Tras esto, observa una tortuga flotando en aguas cercanas. El dúo se monta en la balsa, y remando juntos llegan hasta el animal. Allison lo toma del cuello, pero es empujado al agua por la fuerza de la tortuga. Sin embargo, no suelta la vara. Tras batallar con la criatura, con ayuda de Angela logran someterla. Regresan a la costa, en donde cocinan su premio. Durante la cena, el marín dice que podrían quedarse ahí por años, ya que es poco probable que los aliados atraquen en islas japonesas. Angela le revela que la isla de Fiji está a 500 kilómetros, haciendo que ambos se pongan manos a la obra para salir hasta allá en balsa, a pesar de todas las dificultades que esto conlleva. Luego, mientras mejoraban la balsa, Angela pregunta por la formación religiosa de su compañero. Este le responde que no tuvo. Le revela que de bebé fue dejado en una calle de nombre Allison, siendo adoptado por un orfanato, de donde huyó a los 14, llevando una vida conflictiva hasta que se unió al ejército. La monja su vez cuenta sus inicios en la religión, despertando la curiosidad del marín, quien desconocía que mujeres hermosas como ella tomaban ese camino. Su charla es interrumpida por un avión japonés surcando los cielos, haciendo que ambos se oculten debajo de unas hojas. Por miedo a que los hayan visto, se van a la cueva. En la noche, luego de que Angela rezara, Allison le confiesa que él nunca ha hecho eso, pero sí cree en Dios por sentido común. La mañana siguiente, aviones japoneses bombardean la isla, causando miedo en la monja, quien es tranquilizada por el experimentado marín, indicando que la cueva es un refugio antiaéreo perfecto. Al finalizar el ataque, Allison camina por el pueblo ahora destruido, descubriendo que ya no quedaba nada de la balsa. Al regresar con su compañera, le da las malas noticias, añadiendo que un barco japonés se acercaba a Tuasiba. Ambos, en la entrada de la cueva, observan el desembarco de los soldados japoneses. Allison denota que por su cargamento, van a montar una estación meteorológica en el lugar. Por la aproximación de los enemigos, se adentran en su refugio, guardando mucho silencio mientras escuchaban voces y disparos. Tras pasar el peligro, Angela indica que se entregará a los japoneses porque no quiere ser una carga para Allison, y dé a la que éste se niega rotundamente. Al anochecer, el marín come un pescado crudo cazado por él, y le pide a su compañera que coma también, aunque ella sufre una indigestión con solo probarlo. Más tarde, Allison se adentra en el campamento japonés, usando la oscuridad como su aliada. Logra entrar a una casa por la parte trasera, en donde roba muchos alimentos, guardándolos en una bolsa. De pronto, un par de japoneses entran a la sala, y se sientan a jugar damas, por lo que el marín se oculta en un rincón del techo. Tras un tiempo escondido, los enemigos finalizan su juego y se van, permitiendo que salga del escondite y tome su botín. Descubre que la puerta trasera fue cerrada con llave, y la sala principal estaba repleta de soldados durmiendo. Estaba a punto de cruzar por ahí, hasta que un oficial entró y se sentó a leer, dejando sin más opción que esperar hasta que se fueran. Al salir el sol, los japoneses se formaron en el campamento entonando su himno, ocasión que aprovechó a Allison para escapar. Vuelve a la cueva, encontrando a su compañera angustiada, creyendo que lo habían matado. Le muestra todos los alimentos que consiguió, pero ella sigue alterada, haciéndole prometer que no se irá otra vez sin avisar. Más tarde, Allison le regala a Angela un peine tallado en madera, que ella no puede usar por lo corto de su cabello, aunque igual se lo queda como recuerdo. El marín le pregunta si las monjas pueden romper sus botos, si es que quieren dedicarse a otra afición, a lo que ella responde que solo el papa puede conceder esos permisos, aunque en su caso aún no había hecho sus votos finales, por lo que podría cancelarlos si su corazón cambiase de parecer. La mañana siguiente, el dúo baja hasta el campamento, encontrándolo vacío, ya que los japoneses se fueron a librar una batalla marítima. Esto causa alegría en ambos, tanto que se ponen a bailar diciendo lo que harán con todos los recursos dejados ahí. Al anochecer, Allison le dice a Angela que posiblemente sus aliados ganaron la batalla, y luego pasarán por la isla, despertando la esperanza en ella. Tras esto, el marín le pide que cuando regresen a casa no haga sus votos finales, ya que desea casarse con ella, porque la quiere como nunca antes ha querido a alguien. La monja se sorprende con la propuesta, y lo rechaza porque está comprometida con Cristo, mostrándole su anillo plateado de alianza. Ante esto, el hombre desilusionado se disculpa. Al próximo día, mientras observaban el horizonte en espera de los estadounidenses, Allison le pide a su compañera que olvide lo que dijo anoche, ya que un marín no debería casarse. Ahora, quien queda desilusionada es ella, porque parecía querer hablarle sobre sus sentimientos. A la hora de la cena, en una cabaña, Allison se pasa de copas con una botella, cambiando a una actitud impertinente. Le pregunta a Angela por qué decidió ser una monja si es tan bonita, contrario a su creencia de que eran viejas y feas. Ella se incomoda con la situación, dándole las buenas noches a su decepcionado compañero, quien lanza una pared supipa porque ya no tenía tabaco. La mujer recoge los restos en el piso, molesta porque pertenecía al padre Philip. Allison le reclama porque sigue siendo monja en una isla desierta, en la que estarán años, comparando su situación con la de Adán y Eva en el jardín del Edén. Este arrebato hace llorar a Angela, quien se va corriendo sin importarle la intensa lluvia afuera. La monja se adentra en la selva, cubriendo de lodo sus blancos ropajes. Allison la encuentra inconsciente en la mañana, llevándosela en sus brazos mientras le pide disculpas. La deja en la cueva, ya que barcos japoneses se acercaban nuevamente. Más tarde, el marín se infiltra en el campamento lleno de enemigos otra vez. Entra en una tienda de campaña, donde un japonés lo encuentra y llama a sus compañeros. Pero no lo oyeron por el ruido que estaban haciendo. En eso, Allison lo mata rápidamente con su cuchillo y tira el cuerpo al mar. De regreso en la cueva, Allison cubre con una manta que consiguió a su compañera, quien estaba enferma y tiritando de frío. Pasan unos días y Angela se despierta preguntándose qué había sucedido. Descubre que está cubierta solo con la manta sin su ropa habitual. Por ello, Allison le informa que se la quitó porque estaba mojada y le notifica que estuvo enferma. Ella le agradece todo lo que hizo, aunque el marín niega las gracias porque se siente culpable, pidiéndole disculpas. Angela le contesta que no huía de él. En realidad, huía de la verdad. Sentía que Dios no quería que hiciera sus votos. Poco después, Allison ve como un puñado de japoneses queman sectores de vegetación, advirtiéndole a su compañera que quizás encontraron el cuerpo del soldado que mató. El dúo se oculta en un rincón de la cueva, escuchando a los enemigos acercarse. Uno de ellos amenaza con tirar una granada, pero de pronto, bombas caen en la isla. El marín sale de la cueva y divisa aviones aliados en el cielo, celebrando efusivamente. Antes del amanecer, mientras esperaban que los bombardeos cesaran, a Allison se le ocurre una idea, acabar con los cañones japoneses instalados en la costa, para que sus compañeros puedan desembarcar sin problemas. Alega que fue Dios quien le dijo esto, por lo que Angela lo encomienda a todos los santos antes de su partida. Al bajar a la playa, Allison desarma uno de los cañones enemigos, resistiendo los ataques de sus propios aliados. Al estar tan lejos de los barcos, era imposible que lo vieran. Uno de los impactos logró darle en el brazo, sin embargo, continuó con su misión. Finalmente, la armada estadounidense se aproxima a la costa en la mañana. Mientras llegaban, Allison y Angela se reencuentran. El marín le dice que posiblemente no se vuelvan a ver próximamente, confesándole que fue un ser haberla conocido y deseándole toda la felicidad del mundo. Ella a su vez le contesta que siempre será su eterno compañero. Minutos después, un grupo de soldados aliados lleva al héroe Allison en una camilla hasta la playa, con Angela acompañándolo a su lado. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.